Saúl Canelo Álvarez compartió en Instagram la lujosa fiesta que realizó en honor a su pequeña hija, María Fernanda, sin embargo, tras recibir una crítica por parte de un internauta, respondió de manera contundente. Este fin de semana, el Canelo celebró el cumpleaños de María Fernanda, producto de su relación con la modelo Fernanda Gómez, e incluso se disfrazó de príncipe para que el festejo fuera como un cuento de hadas. Bajo la temática de princesas de Disney, la orgullosa pareja caracterizó a la pequeña como bella, mientras que Fernanda Gómez se disfrazó de Rapunzel. Canelo Álvarez compartió con sus más de 4,2 millones de seguidores en Instagram una grabación en la que aparece montado en un bellísimo caballo con el que arribó al recinto del festejo. En la descripción del poste, el pugilista jalisayense escribió el siguiente mensaje. Llegué con mis princesas. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que hasta el momento cuenta con más de 1,3 millones de reproducciones, y felicitaron al Canelo por su hermosa hija. Sin embargo, la polémica se desató cuando el activista mexicano Arturo Islas Allende expresó en la sección de comentarios. Yo amo los animales y está hermoso el caballo y tú eres un gran atleta pero a esa niña le va. Dar un reflujo, un gran número de internautas se solidarizó con Islas Allende y reprendió al Canelo Álvarez por exponer a su hija, por lo que el boxeador no pudo ocultar su descontento y respondió con un contundente mensaje, que te valga ma, a ti, compa, se hizo. Aunque algunos fans del Canelo lo felicitaron por su respuesta y expresaron admiración por la espléndida celebración, otros usuarios arremetieron en su contra por su descortesía, pues aseguraron que Islas Allende solo le estaba dando un consejo. ¿Tú qué opinas? Con información de Mundo Hispánico, TVY Novelas e Instagram, arroba Canelo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.